Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Noticias en un Minuto. En este 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, hay algunas noticias que resaltar. Primero, inició la vacunación a los menores de 3 a 11 años que tienen algunos padecimientos de salud, lo cual es correcto. Vacúnense, por favor. La esperanza de vida de la humanidad se cuadruplicó en menos de 100 años gracias a las vacunas. Por otro lado, el fin de semana XXL dejó ingresos por 18 mil millones de pesos en la Argentina y superó los 780 en San Luis. Mucha platita para el mercado interno. Otra noticia a destacar es que Francia va a lanzar un plan post pandemia con solo 36 mil millones de dólares para reactivar el país. Es decir, le va a costar casi la mitad que le cuesta a la Argentina el préstamo tomado por Mauricio Macri. La diferencia es que ellos tienen un Emmanuel Macron. Nosotros tenemos un Macri. El Macron invierte, el Macri fuga. Lo verá usted, lo veremos nosotros. Lo cierto es que Francia invertirá en la reindustrialización de su país 35 mil millones de dólares. Entre pichu y flauta es cerca de 36 mil, mientras que Argentina está peleando con el FMI por los 50 mil millones que nunca llegaron, que fueron 45 mil, que se lo fugaron y que todavía los tenemos que pagar en medio de una pandemia y llorando la gota gorda. Me pareció una noticia a resaltar porque el contexto lo es todo y esta pandemia sería muy distinta si tuviéramos 45 mil millones de dólares en vez de deberlos. Qué sé yo, fíjese usted que tengan buena semana. Lo hice largo, va a ser cortita la semana y cuidemos nuestra cultura, cuidemos nuestra gente y vamos a Argentina todavía. Que el jueves si ganamos también, clasificamos al mundial. Besis, abracis, buena semana.